Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol para todas esas personitas nuevas por acá El día de hoy les traigo la reseña de Colourpop para Lissima Wire o de Lissima Wire para Colourpop Oh my god, estoy muy ansiosa de verlo, esta caja no la he visto, no la he abierto absolutamente nada he visto de aquí Unas que otras cositas que he visto por su Instagram, pero como tal no sé qué me enviaron Ya ven ustedes, esto es algo que les he comentado anteriormente, hay veces que me envían, o toda la colección, hay veces que me envían unas que otras cositas Así que el día de hoy no sé qué me estuvieron enviando en esta cajita de Colourpop para Lissima Wire o Lissima Wire para Colourpop Yo no sé si ustedes veían o les gustaba esta serie, pero a mí me encantaba, me fascinaba cuando chiquita lo veía muchísimo, muchísimo Así que cuando vi esta colección yo dije, oh my god, espero y me lo envíen Así que el día de hoy vamos a estar viendo, vamos a estar haciéndole la reseña a estos productos Como siempre antes de comenzar, les recuerdo que se pueden suscribir al canal botoncito que está allá abajita Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Por cierto chicos, he escuchado varios comentarios en donde me dicen Carol, pero no estás subiendo los videos los días que dices Y es totalmente cierto, y la razón de esta es porque ya estoy a punto de graduarme Entonces he estado un poquito ocupada como en clases, pero sí les subo vlogs diarios Así que si me extrañan por este canal, los invito a que me sigan en mi canal de vlogs En donde comparto con ustedes un poco más de mi vida, nos conocemos más Porque pues platicamos, comparto con ustedes lo que hago mi día a día Así que síganme por allá, se los dejo en cualquier parte de la pantallita para que le den un clic Y se suscriban a mi canal de vlogs Y por si me extrañan por acá, pues me pueden ver por allá porque subo vlogs diarios Ya dicho esto, vamos a pasar entonces a ver lo que me enviaron por acá Que cuando yo lo vi yo dije, oh my god, yo sé qué es Porque como pueden ver, ahí tiene el dibujito de Lizzie McGuire Al abrirlo, esto se ve algo así Dice Colourpop Lizzie McGuire Y está espectacular esta cajita Y esto es algo que siempre les he mencionado y que les he comentado que me gusta de Colourpop Ellos siempre tratan de hacer las cajitas dependiendo de su colección Y eso es algo que pues me encanta Y aparte me gusta porque a pesar de que Colourpop es una marca económica Siempre le echan las mejores ganas del mundo para crear sus empaques súper hiper lindos Tenemos entonces aquí el completo que la verdad está súper súper lindo La verdad me gusta, dice Lizzie McGuire Colourpop La parte de abajo dice Disney Y en la parte de atrás como siempre tenemos los productos que se suponen que vienen en esta colección Pero no sé si en esta caja porque como les digo a mí no siempre me envían todos los productos A veces sí, a veces no Entonces no sé como tal si en esta ocasión me los enviaron todos Pero de todos modos aquí los vamos a estar viendo juntos Así que aquí está el pampleto Por acá enviaron una notita Cosa que esto es nuevo Esto pues no lo había recibido en otras cajas anteriores Y dice que cuando nos envíen productos digamos que esto nos los enviaron ellos Ustedes saben yo estoy en el PR list de Colourpop Y bueno a veces me envían algunas colecciones a veces no Pero de todos modos estoy Y me agrada que siempre 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 me envían las colecciones más importantes que siempre quiero probar Así que eso es lo que dice ahí Por acá tenemos Oh my god Qué cosa más bella Estos empaques La verdad Súper lindos Y estos son los Glitter Gel Oh no perdón Estos dos son los Glitter Gel Y por acá tenemos este que es un Lippy Scrub O sea cuando tienes labios súper súper resecos Puedes utilizar este para foliarte los labios Y el empaque Yo siento que no me gustaría para nada Pero para nada botar estos empaques porque están divinos Súper súper lindos Y ella me encanta porque la muñequita se supone que es Hillary Duff Por acá seguimos con estos Plumping Gloss Duo Que yo honestamente sinceramente no soy muy fan de estos tipos de brillitos Vamos a ver si han cambiado la fórmula Pero cuando chiquita estos tipos de brillitos eran muy pegajosos Y ustedes saben que a mí no me gustan los labiales o los glosses Mejor dicho que sean súper pegajosos Así que vamos a ver qué tal Vamos a ver si de repente pues cambiaron la fórmula y ahorita son mejores Pero vienen dos en cada paquete Nuevamente el empaque espectacular Bonito Precioso Y estos se llaman So Juicy Por acá tenemos estos que son los blushes Los rubores Y sacaron dos Si no me equivoco Déjenme revisar aquí Rapidito en el panfleto A ver qué es lo que dice No dice cuánto sacaron Pero me estuvieron enviando dos Y por lo que estoy viendo Sí me estuvieron enviando la colección completa Así que aquí tenemos los dos rubores El empaque pues no tengo nada que decirle Es súper lindo Y algo que me gusta es que Los dos empaques son totalmente diferentes No tienen como que el mismo diseño Son diferentes Por lo menos aquí ella está parada Y aquí ella está sentada Espectacular Súper divino Y ya por último Pero no menos importante Tenemos la paleta Miren qué bonito está Me encanta Me encanta Se los juro que Esta colección no me gustaría votar Pero absolutamente ninguna caja Y esta paleta se llama What Dreams Are Made Of Ya estoy sacando la paleta Y esta se ve algo así Espero se vea bien Siempre les digo esto Pero en mi pantallita Yo lo veo muy claro Pero ya cuando lo paso a la computadora No sé tan claro Pero espero se vea bastante bien La paleta La parte de adentro Es diferente a la parte de afuera Como pueden ver Aquí dice el nombre de la paleta Que es What Dreams Made Of Y Lizzie McGuire está aquí En la parte de atrás Tenemos nombres de la sombra Está igual que su epaque de afuera Solamente que aquí sí tiene a Lizzie McGuire Y cuando lo abrimos Tenemos nuestro respectivo espejo Y como pueden ver Tenemos aquí a Lizzie McGuire Y los colores están súper lindos Que por cierto Si pueden ver Me estuve casi vistiendo O poniendo colores parecidos A la paleta Las tonalidades están lindas Ustedes saben que yo no soy amante De tonos pasteles No son de mis tonos No son los tonos Que disfruto al 100 La verdad es que En esos tiempos de antes Se usaban muchas tonalidades pasteles No estaba tan en tendencia El maquillaje Y estos looks Así como estamos ahorita Todos coloridos Está súper lindo Para lo que es ¿Me entienden? Para la colección que es Me gusta muchísimo Tenemos por acá A ver Un, dos, tres Cuatro tonalidades mates Tenemos Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis tonalidades con shimmer Y estas dos Que tienen como Que son mates Pero tienen un poquito De brillito Que por cierto En algún comentario anterior Alguien me dijo Que esto lo hacen Como para Que se puedan difuminar Mejor las sombras Yo no sabía eso Pero gracias a ustedes Por dejármelo saber Pero de todos modos Yo siento que Al tener glitter Pues ¿Me entienden? Si tienes una sombra mate Por más que sea Ese glitter Se nota un poquito Pero Es bueno saber eso Que ustedes me dijeron Porque como les digo Yo no sabía Así hicieron los swatches Las sombras La verdad Hicieron un muy bonito swatch A lo mejor el verde No hizo tan bonito swatch Pero siento que El resto De las sombras Están bien Bien bonitas Así que Vamos a acercar la cámara Vamos a pasar entonces A jugar con esta paleta Voy a agarrar Esta brochita Que es con la que Difumino el corrector Y voy a tratar De Entre comillas Colocar Un poco de producto No voy a estar colocando Una prebase Ni nada por el estilo Esto es algo que Les he mencionado Anteriormente Cuando veo sombras Así súper súper claritas Trato de no utilizar O de colocarme Prebase Porque son tonalidades Bien claritas Y omita en esta ceja Mía Estoy dándome crecer Aquí Esto que es un nudito Que tengo Por eso siempre Me lo ven así parado Porque tengo un remolino Ahí Pero bueno Así lo tengo Entonces vamos a ver Qué nos vamos a estar haciendo Honestamente Es una paleta Muy simple No es que nos podamos Hacer la gran cosa La mayoría Porque todas son sombras Que son pasteles Así que Vamos a ver Qué nos vamos a hacer Voy a empezar Con esta tonalidad Verde Que se llama Don Freak Y eso lo voy a colocar En la esquinita De mi ojo Para hacer una tonalidad Verdecita Así pastel Tiene muy buen pigmento Y les puedo decir Que está espectacular Te lo voy a dejar así Voy a pasar a limpiar Mi brochita Voy a agarrar Esta tonalidad Que se llama Outfit Repeater Esta es la tonalidad Fucsia Que tiene como Un poquito De brillitos Nuevamente les digo A pesar que Según ayuda A difuminar Mejor las sombras Etcétera Etcétera Siempre va a dejar Un poco de brillo Entonces Hay que tomar en cuenta Si tú quieres Una sombra mate Obviamente Este no Va a ser El indicado Porque sí Definitivamente El brillito Se ve Se nota Ahí Se lo voy a colocar así También No sé qué tanto Lo puedan ver Tiene un poquito De fall out Así que Para que tomen Eso en cuenta Y tengan cuidado En el momento De colocárselo Ahora voy a agarrar La tonalidad Digital bean La verdad Esta colección Me encanta Porque Les digo Me recuerda mucho A mi infancia Miren Estoy quitando El exceso Y tiene fall out Así que Tienen que tomar Eso en cuenta Y tener Mucho 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 Cuidado En el momento Que lo utilicen Sobre todo Cuando ya tienen Maquillaje Así como yo Que ya tengo El rostro Preparado Y eso Que bote el exceso Entonces tengan Un poquito De cuidado Con mucho cuidado Uff Si me manchó Un poquitito Así que Ya saben Para la próxima Tengan un poquito Más De cuidado Con otra brochita Voy a agarrar Un poquito Más De la tonalidad Verde Y voy a tratar De difuminar Un poquito Aquí El rosadito O el fucsia Mejor dicho Para que no sea Así tan Marcado Aprovechando Que ya tengo Esta tonalidad Verde En la parte De abajo Voy a colocar Las mismas tonalidades Que usé En la parte De arriba Este verde Honestamente Es de mis favoritas Me encantó Está divino Con la brocha Limpia Colocamos La tonalidad Fucsia Y ya Por último El morado Tratando De unirlo Con la parte De arriba Para el arco De las cejas Voy a usar Este tono Que se llama Boom Bye Y con la brocha Por supuesto Limpia La misma La planita Voy a colocarlo Sobre el arco De las cejas Para el lagrimal Vamos a usar Este que se llama Puff Liss Como les digo Sobre el lagrimal Con mucho cuidado Porque este tiene Como un poquito De brillitos Wow Que divino Entonces hay que tener Mucho cuidado En el momento De colocarse Este tipo De tonos Coloso En los ojos Ok Así me lo voy a dejar Y así voy a estar Dejando el look De los ojos Como les digo No nos podemos hacer La gran cosa Pero la verdad Me gusta Me gusta Como quedó Así que voy a pasar A colocarme Mis pestañas postizas Y regreso Con ustedes A terminar De probar El resto De las cosas Ya de regreso Con pestañas puestas Que por cierto Estuve usando Las de Tiffany Avalos Que la verdad Sus pestañas Me encantan Me fascinan Y pues también Me estuve colocando Un poquito De contorno Que por cierto Estoy usando El de Wet n Wild El que se llama Ticket to Brazil Que por cierto Me gusta bastante Porque siento Que no es tan Tan rojizo Como el que estaba Usando de Maybelline Por eso se me veía El rostro Como más rojito Pero bueno Vamos entonces A pasar A colocarnos El rubor Ellos nos estuvieron Enviando dos rubores Por acá Nuevamente El empaque Es súper bonito Y tenemos este Que se llama Delish Y este otro Que se llama You are magical Por dentro El empaque Se ve algo así Súper bonito Está Lizzie McGuire Así se ve Por dentro El empaque Está súper bonito Tenemos a Lizzie McGuire Ahí Esta tonalidad Uff Ustedes saben Que no me encanta Tanto cuando son así Bien bien rosaditos Otra cosa Que no me encanta Y Colourpop Siempre 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 hace rubores Con brillitos A mí personalmente No me gusta Esto es algo Que les he comentado Anteriormente A mí me gusta Que lo único Que me brille Sea mi iluminador Más nada Entonces tiene un poquito De brillito Este se llama Delish Y este otro Vamos a ver Cómo se ve Esperemos y sea Como medio Naranjita Como les digo Yo no he visto Como tal La colección Así se ve Este por afuera Como pueden ver Tienen dibujitos Totalmente diferentes Y es algo Que me encanta Y este Se ve algo así Este también Es como un rosadito Un poquito Más oscurito Y nuevamente También tiene brillitos ¿Cuál usaría yo? Creo que voy a usar La otra tonalidad Un poquito Más clarita Sí Vamos a usar Delish Ahí está Sí lo pueden ver No sé Qué tanto Lo puedan ver Lo que sí Sé que pueden notar Es el brillito Que ya automáticamente Pues me da El producto Cosa que por lo menos No tienes un iluminador Se te olvidó El iluminador Y tu rubor Tiene ya un poquito De brillito Pues eso es lo bueno Porque te ayudaría Con el brillito Que ya el rubor Tiene Así que para eso Está bastante bien Pero nuevamente Les digo A mí personalmente Me gusta que me brilles El iluminador Pero bueno Ahí está chévere Lo bueno es que En esta colección No vino un iluminador Así que no necesitamos Colocarnos Y este tono Está bonito Creo que me excedí Creo que me eché Too much Déjenme Me quito un poquito Está bonito O sea Es lindo Hay personas que Pues sí les gustan Estas tonalidades Así rosaditas Yo personalmente Disfruto las tonalidades Duraznos Me encanta Desde siempre 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 He usado tonalidades Durazno Y por alguna razón Me gusta más Esos tonos No sé si es por Mi color de piel No sé Pero me gustan más Los duraznos Pero sin embargo Este no está para nada mal Algo que me encanta Mucho de Colourpop Es que siempre hacen Los rubores bien sutiles Porque obviamente O personalmente Para mí Un rubor Debería ser sutil Al igual que el contorno Es mejor que tú Lo puedas construir A que agarre Y de una vez Parezcas payaso Entonces Eso es algo que me gusta De Colourpop Así que el rubor Está espectacular Lo único que Ya ustedes saben Me gustaría que fuese Totalmente mate Vamos a los Glitter Gel Y al Lipi Scrub El Lipi Scrub No lo voy a poder usar Porque obviamente Ya tengo Maquillaje Y pues Esto es como Para exfoliar Tus labios Miren qué bonito Es por dentro El empaque Es como una tonalidad Fucsia Fosforescente Vamos a ver A qué huele esto Yo siento que debe Oler como a chicle Dicho y hecho Huele a chicle Esto lo voy a estar usando El día de hoy Para exfoliarme Un poco Los labios Por cierto Síganme en mi canal De vlogs Que allá les digo Qué tal Si me gustó O no Y tenemos aquí Los Glitter Gel Esto Glitter Gel Ellos Siempre lo mandan En todas sus colecciones Lo mandan Oh my god Miren qué Bonito está Me encanta Que es transparente Y tiene las tapitas Fucsia Es que yo amo El rosado Chicos O sea El rosado En todos los sentidos De la palabra Me encanta Me encanta Me fascina Así que aquí tenemos Estos dos Tenemos uno blanco Y uno de una tonalidad Rosadita Estos Ellos dicen Que es para colocártelo En tu cabello En el cuerpo Más no en el rostro Yo por lo general Siempre me lo coloco En el rostro Pero si nos llega a pasar algo No puedes demandar a Colorful Porque ellos siempre te dicen Que esto no es Para el rostro Creo que me voy a poner Esta tonalidad En esta partecita Del cuerpo A ver qué tal Vamos a usar este Que se llama Sing to me Paolo Y este rosado Se llama Get a creep Esta tonalidad No estoy muy segura Si tengo o no Creo que Este tono No sé Porque ellos normalmente En la mayoría De sus colecciones Envían Estos productitos Y hay veces Que son como repetidos Como que tú ya tienes En tu colección Menos mal Después de grabar No me toca Ir para ningún lado Porque ustedes se imaginan Irse así con esto Esto está chéverísimo Por lo menos cuando Te baja uno de esos Eventos de 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 música electrónica Que la gente se viste así Que la gente se pone Bastante brillantina Y eso Esto está chévere Este también te lo puedes Colocar en el cabello Yo no me lo voy a colocar En el cabello Porque apenas me lo lavé ayer Entonces hoy no me toca Lavármelo Pero miren qué bonito Súper lindo I love it Siento que parezco una sirena Siento de verdad Que parezco una sirena Y ya por último Pero no menos importante Tenemos aquí Los duo gloss Vamos a ver Cuál vamos a colocarnos En la parte de atrás Siempre traen los nombres De cada uno Honestamente No siento que sea necesario Colocarme todos Porque estos A pesar de que ven Que algunos tienen Colorcitos Lo más probable Es que no lo tengan O si lo tienen Son muy muy mínimos Que ustedes ni siquiera Lo van a notar Yo creo que Me voy a colocar Yo creo que esta tonalidad Que está aquí Porque Quiero a ver Si de repente Me da un poquito De color Esos sí Están súper Súper Bonitos Espectaculares Y los glosses Los tubitos Sí tienen la misma imagen No tienen cosas diferentes Entonces sí Creo que me voy a colocar Este que se llama Gordo Y si ven No tienen nada de color Por eso les digo Tienen colorcitos Como para llamar la atención Y no sean solamente Una tonalidad Transparentilla Que Que la gente No les va a gustar Entonces por eso Yo siento que Ellos A estos glosses Le ponen como colorcitos Para que Llamen la atención ¿Entienden? Y no sea tan agarrida En el momento Que me lo coloco Se siente un poquito Mentolado Eso es como para Que lo sientas Refrescante En los labios Te lo hidrate Etcétera Etcétera Si me gusta Todavía no estoy fan Si se sienten Un poquito pesados A mí a lo personal No me gusta Cuando se siente pesado Porque es algo Que tienes en los labios Y sentirlo ahí No me encanta No me gusta mucho Y siento que Estos todavía Pues se sienten así Así que No me encanta Pero tampoco es que Están terribles ¿Me entienden? Si tú eres de esas personas Que te gusta colocarte Estos tipos de brillitos Porque este tipo de brillitos En ese tiempo Cuando yo era chiquita Se usaba bastante Pero de vez en cuando Veo a algunas personas Que todavía se siguen colocando De estos brillitos Así que Para esas personas Que les gusta Pues está bueno Y pues también huele rico Te lo quisieras comer Porque huele a chicle Y bueno chicos Estas fueron las cositas Que vino en esta colección De Lizzie McGuire Para Colourpop ¿Qué les puedo decir? Honestamente Amé la colección Soy súper súper fan De esta serie De este TV show Como ustedes lo llamen Me encanta Y Hilary Dove Siempre me ha encantado Sé que la paleta No es una paleta Que es súper Hiper versátil Con la que puedes jugar Pero siento que es una paleta Que si a ti te gusta Esta serie Y la disfrutaste De chiquita Estaría chévere Tenerlo en tu colección Y más aparte Colourpop Es una marca Que es económica Que es accesible Así que Me encantó Me encantó La colección Está divina El gloss Pues les comento No es de mis favoritos Pero Sin embargo No está para nada mal Esto es simplemente Gusto personal Esto no quiere decir Que esta colección Sea horrible Ya por eso Así que Si ustedes son fanáticos Y veían Esta serie Este TV show Cómprenlo No se van a repetir La verdad Está divino Pero bueno chicos Si les gustó este video No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse A este canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y no se les olviden Seguirme a mí En mi canal de vlogs En donde subimos vlogs diarios En mi página de Facebook En donde subo videos también Y en mis otras redes sociales Como Instagram y TikTok Para mantenernos en contacto Y no se nos estamos viendo ¡Chao!